Alexia Centeno Elías nos contó de la pequeña Allison. Mi hija Allison Centeno Elías tiene siete años y se quemó hace año y medio. Y pues se quemó con un bote de agua hirviendo, metió su pie. Aceptó que fue un descuido, pues la menor estaba sola. Como no se encontraba en casa ningún adulto, no se le pudo quitar a tiempo el tenis. Y pues se le pegó su zapato. Asegura que minutos después del accidente, Allison recibió atención médica. No contábamos con los recursos para llevarla a ningún lugar. Solo la atendimos en centro de salud, pero solo le estuvieron haciendo curaciones. Actualmente la situación de esta pequeña no es favorable. Su cicatriz es muy gruesa y los dedos del pie ya los tiene, como que se le están doblando para arriba y se le están encogiendo los tendones. A decir de la entrevistada, fue en el centro de salud donde le dijeron lo que Allison requiere. Necesitan hacerle una cirugía para la reconstrucción de su pie. Económicamente no contamos con dinero para hacer ese tipo de operaciones. Una vez más, la falta de recursos le impiden dar atención adecuada a su hija y solicita ayuda. Que ustedes me orienten a una institución que me puedan ayudar para su operación de mi hija. Para quien corresponda, Rubén Monroy. ¡Suscríbete al canal!